...presidencia a la 1 y 58 de esta mañana. La web tenía el comunicado oficial que dice, lamentamos comunicar que en el día de la fecha, falleció la señora María Auxiliadora Delgado, esposa del Presidente de la República, Tabari Vásquez. El volatorio está teniendo lugar en la empresa Martinelli a partir de las 8 de la mañana. El sepelio será a la hora 15 en el cementerio de La Teja. Tenía 82 años, estaba casada con el Presidente Vásquez desde el 23 de octubre de 1964. Una mujer de bajo perfil, católica, realizó siempre tareas de apoyo social. Desde presidencia en el primer gobierno de Vásquez llevó adelante el plan de salud bucal. Y nuestro compañero, bueno, hoy en las redes sociales desde muy temprano, cuando se supo la noticia, muchísimas personas enviando las condolencias al Presidente Vásquez y también a su familia, a los cuales obviamente nos sumamos. Y también gente que se está acercando a la sala de la empresa Martinelli. Y allí está nuestro compañero de Telemundo, Daniel de León. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para todos ustedes. El Presidente de la República, el doctor Tabari Vásquez, llegó minutos antes de las 8 de la mañana e ingresó en su camioneta, en su vehículo y escoltado por dos motos de la Policía de Tránsito, ingresó por el estacionamiento del complejo Martinelli ubicado por Javier Barrios Amorín. No tomó contacto con los medios de comunicación. Ya han llegado aquí Eduardo Bandeira. Ustedes recordarán que Bandeira fue por mucho tiempo secretario personal del Presidente de la República, el doctor Tabari Vásquez, durante su desempeño al frente de la Intendencia, pero también en lo que tiene que ver con la actividad política como Presidente del Frente Amplio. Y luego, cuando ocupó la Presidencia de la República en su primera administración, Bandeira fue un hombre muy cercano al primer mandatario. También ha llegado el Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y lo ha hecho hace minutos nada más el Cardenal Daniel Esturra, que prometió hablar con los medios de comunicación una vez que, bueno, salude al Presidente Vásquez y también a su familia. El veratorio, como ustedes decían, comenzó a las 8 de la mañana aquí en la Sala Cristal del complejo Martinelli, en Canelones y Javier Barrios Amorín, y está previsto que el cepelio sea a las 15 horas allí en el cementerio de La Teja. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener entonces todos los contactos que sean necesarios contigo durante la jornada, y decíamos a las 15 horas entonces el cepelio en el cementerio de La Teja. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien.